Parece perverso, señaló el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Dowell, al referirse a los datos que han ventilado la administración estatal encabezada por el panista Javier Corral en cuanto a presuntos actos de corrupción y aportaciones para favorecer al PRI. Negó que se trate de una obligación hacia los mandos altos. Es una aportación voluntaria que no rebasa en total los 2.800.000 pesos por año y no por 100 millones en los últimos 6 años, como indicó el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. Parece totalmente perverso la forma en que está manejando el gobierno del Estado, está manejando como un atentice del Partido Acción Nacional. Aquí dijeron que se habían hecho esos descuentos. En México, el vocero de la Cámara de Diputados dice que fue una aportación del gobierno al partido. Esto es absolutamente falso. Efectivamente, un buen número de funcionarios PRI se han estado aportando durante el gobierno anterior. Sin embargo, es una cantidad muy inferior a la que ellos mencionan. Y se trata de aportaciones voluntarias que se hacen de acuerdo con nuestros estatutos. Así como los panistas tienen obligación, de acuerdo con su reglamento de militantes, de aportar al partido, así también en el PRI, los militantes que están en gobierno tienen la obligación de aportar al partido. Aproximadamente, no tengo el dato exacto, aproximadamente 2.800.000 por año. La estrategia adoptada por el gobierno del Estado recuerda la llamada cacería de brujas que emprendiera Francisco Barrio durante su mandato. Se trata de una estrategia que solo busca dañar la imagen del PRI, recalcó Guillermo Dowell. Parece que este momento nos recuerda mucho a Francisco Barrio cuando hizo aquella famosa cacería de peces gordos. No hay un solo dato concreto, no hay un solo pediente de acuerdo con cualquier regla de auditoría. Bueno, la información es secreta mientras no se concluya con las auditorías. Y ellos están tomando un sendero muy distinto. Ellos están dando conocida información parcial.